Por segundo año consecutivo se realiza el Premio Nacional de Medio Ambiente, el cual reconoce y estimula a diversos sectores que realizan contribuciones sobresalientes a favor de la conservación y recuperación del medio ambiente y del uso sostenible de los recursos naturales de El Salvador. Queremos ver innovación, capacidad de hacer algo diferente, algo que realmente tengamos que seguir y que se ha tomado el ejemplo. Sostenibilidad, que no sea algo que solo se hace una vez, sino que es parte del proceso productivo, de la carrera, de la persona, del proyecto que se haga. Que tenga impactos sociales, o sea, que beneficie a la población, que la población participe en esto. Impactos ambientales, obviamente, que sean positivos y significativos. Que haya establecido alianza y coordinaciones y que esté orientada hacia el cambio, hacia la sensibilización de otros. Esos son valores agregados en los criterios de evaluación. Para el caso de las universidades y centros de investigación, lo que queremos es que, o se haya incluido en la currícula de formación, que haya proyectos de investigación o proyección social, que sea con uso de tecnologías más eficientes, con impactos ambientales positivos y, por supuesto, que promueve el cambio de comportamientos, actitudes y prácticas ambientales. En el caso de medios de comunicación, nosotros, periodistas o fotoperiodistas, fotógrafos y demás, queremos que sea veracidad, que tengan fuentes fidedignas, que además se desarrolle el tema desde un abordaje innovador, creativo, que sea de actualidad, que realmente haya logrado transmitir y difundir realidad, prioridades de la política nacional ambiental. Este año se reconocerán a proyectos en áreas como restauración de ecosistemas, reducción de materiales, uso eficiente del agua y gestión de residuos y aguas residuales. Las bases del premio en las que se detallan los criterios de evaluación y demás información por cada categoría, así como fechas importantes, están disponibles en el sitio web del MARN. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!